También los jóvenes que trabajan en política tuvieron la oportunidad de hacerse escuchar para los festejos del Bicentenario de la Patria. Hemos hecho un congreso de jóvenes de Tucumán en el que la idea ha sido juntarnos a reflexionar, a pensar el Tucumán que tenemos y que queremos para las próximas generaciones. Que la convocatoria ha superado nuestras expectativas, que hemos logrado uno de nuestros objetivos que era convocar a jóvenes tucumanos y tucumanas de todos los colores de los partidos políticos, de toda la provincia en su completa, desde el interior. Que es mentira que no podemos llegar a lugares en común pensando distinto, que siempre hay un núcleo de coincidencias al que siempre podemos arribar. La verdad que era muy poco tiempo para debatir tantas cosas que nos debemos los tucumanos, ¿no? Entonces a partir de ahora la idea es repetir este tipo de actividades, instando a los jóvenes tucumanos que no participaron, que se sumen, que hablen, que la provincia los necesita, son una generación en que tiene montones de desafíos por delante y la idea de esto es hacerlo periódicamente para ir abarcando más temas e invitando a más jóvenes a participar.